Realmente para mí es un orgullo muy grande el estar acá presente en un momento tan importante como el inicio de la octava cohorte de esta maestría. El profesor Rubén Davichino ha sido realmente muy visionario, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, al proyectar esta maestría. Argentina se caracteriza por ser un país agroexportador. Entonces es muy importante que los profesionales que tienen que ver con esto tengan esta maestría a su disposición. Él fue visionario, lo destaco en esto, y permite que el producto que produce este país y los otros países que se benefician con estos maestrados sea absolutamente de alta calidad. Y no solamente de alta calidad, sino una cosa muy importante, que sean inocuos. Entonces esta maestría de inocuidad y calidad alimentaria permite a profesionales de distintas especialidades el poder cumplir con esto. Hay no solamente médicos veterinarios, sino también ingenieros agrónomos, nutricionistas, microbiólogos, es muy variada las distintas profesiones que se benefician con esto y garantizan que lo que exporta Argentina es de alta calidad y absolutamente inocuo. Y recuerden más profesor en su caso, ¿qué tema va a estar abordando en este primer encuentro? Bueno, como esta es algo que tiene que ver con el método científico, justo lo que se parte es una suerte de introducción al método científico. Esto no es un arte, ¿verdad? Es una ciencia. Y como tal, se hace un recuerdo de esto, analizado de manera colaborativa, participativa entre los estudiantes y el motivador que es el profesor invitado, en este caso yo, de sus experiencias en sus respectivas áreas. Y cómo se lleva todo esto hacia formular una hipótesis, proyectar un trabajo de investigación y así demostrar que algo es absolutamente inocuo y de alta calidad, por ejemplo. Gracias.